Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuano. Este es el informe diario para el día miércoles 8 de diciembre de 2021. Comenzamos con el par EURUSD que cotiza 1,1284 de una tendencia que se mantiene bajista, el gráfico de 4 horas sostenida en esta línea de tendencia en esa dirección que intenta el precio vulnerar todavía sin éxito, pero si lo logra tener objetivos en 1,13,05, 1,13,25 y 1,13,55 en las próximas horas. A la baja 1,12,65, 1,12,25 y 1,12,05, todos 0,5, pero con indicadores que presentan, señores alcistas, prácticamente confirmadas, todavía sin confirmar alguna en movimiento RSI, el quiebre de esta línea de tendencia por supuesto va a quitar este límite al euro y podrá justamente ganar posiciones en las próximas horas. En tanto, la libra es terrible, la cotiza 1,32,37 en estos momentos y la tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 1,3195, los mínimos del día 30 de noviembre y 1,3155. Al alza 1,32,90, 1,33,20 y 1,33,65 con indicadores que presentan en todos los casos señores bajistas, anticipando lo que puede ser una nueva caída de la divisa británica con esta línea de tendencia que une los últimos máximos descendentes y que le da forma a este movimiento de precio apenas por debajo de su media móvil de 20 velas. En cuanto al dólar 100, cotiza 1,33,56, una tendencia que se perfila ligeramente al alza en el gráfico de 4 horas con objetivos en 1,33,90, luego 1,14,30, 1,14,55, a la baja 1,3,30, 1,13,112,80 con indicadores que presentan ligeras señores alcistas. El momento mantiene todavía una divergencia muy marcada en el gráfico de 4 horas respecto a la curva de precios, una divergencia que está dando su fruto, ya anticipando un movimiento alcista que estamos viendo, en tanto el oscilador estocástico brindo a la señal alcista que parece estar iniciando ahora para al quiebre de la zona de 113,75 acelerar el alza del dólar. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1,26,44 ante el dólar y la tendencia que se perfila la baja en el gráfico de 4 horas, mire con qué facilidad superó el 38,2% del alza anterior, apenas se detuvo y ahora busca el 50% del alza 1,23,86, 1,28,53 y el precio por hora se detuvo en esta media móvil exponencial de 200 periodos, con soportes en 1,26,25 y 1,2605 al alza 1,26,65, 1,26,90 con indicadores que presentan señores bajistas, pero también con una marcada sobreventa, lo cual parece anticipar un ligero cambio de dirección, cuantos puntos ganó el dólar canadiense sin prácticamente cambiar de dirección y sin pago. O sea, el dólar peso mexicano cotiza a 21,01 en la tendencia bajista, de gráfico de 4 horas con soportes en 20,87 y 20,71 al alza, 21,10, 21,29 y 21,49 con una línea de tendencia bajista que le da marco a este movimiento y que por ahora no parece vulnerable dado que los indicadores en todos los casos ofrecen señales bajistas para lo que queda de este día miércoles. En cuanto al dólar de octariano cotiza 0,71,33, una zona importante, 38,2% de la baja anterior, que si logra quebrarla va a tener objetivos en 0,71,75 y 0,72,05, los soportes 0,71,05, 0,70,65, los mínimos del día 30 de noviembre y 0,70,30 con indicadores que presentan señores alcistas, pero ya con un nivel de agotamiento y cerca de la zona de sobrecombre a la cual impone normalmente un tipo de corrección a la baja, el quiebre de esta línea de tendencia va a servir para que este 38,2% sea poco vulnerable durante las próximas horas. Los pares cruzados en el proyecto 128,14 en la tendencia bajista, de gráfico de 4 horas, pero también con algunos indicios de cambio de dirección, con objetivos en 128,35, 128,55 y 128,80, siempre hablamos de zonas de precios, los soportes 127,75 y 127,40, con una larga línea de tendencia que une los últimos máximos descendentes, esta fue quebrada, pero aparecen otras líneas, que todavía no lo han sido, y la próxima a donde aparecen 128,30 con indicadores que presentan en todos los casos señores alcistas, para lo que queda de este día miércoles y probablemente con el quiebre de esta línea que va a liberar al euro para darle mayor fuerza. El par Libras termina a Yen por su parte cotiza 150,31,30, ahora con una tendencia que se mantiene bajista, en el gráfico de 4 horas, pero con una probable figura de cambio de tendencia, hombro cabeza, hombro invertido, con objetivos en 150,75 y 151,10, los máximos de la víspera. La baja 149,95 y 149,55, le sigue los mínimos al día 3 de diciembre en 148,95, con indicadores que presentan una clara divergencia entre momentos, y la curva de precios anticipando un alza importante de la Libra ante el Yen en las próximas sesiones. Las materias primas, el petróleo gramos en los futuros de West Texas, cotiza a 71,55, fuerte alza de la materia prima en las últimas horas, con objetivos ahora de 72,70, los máximos del día martes, y 74,45, los mínimos del día 22 de noviembre. A la baja 69,25, 67,15 y 65,55 con una línea de tendencia alcista que le da marco a este movimiento, y que por ahora no parece vulnerable, no obstante lo cual, los indicadores presentan algunas cidades de agotamiento, no de sobrecompra todavía, pero puede haber algún tipo de corrección a la baja antes de iniciar un nuevo ciclo alcista. Finalmente la onza de oro cotiza 1.788 dólares con 60 centavos, y la tendencia que se perfila al alza luego del quiebre de esta línea de tendencia bajista que se produjo en la primera hora de hoy, con objetivos en 1.800 y 1.810 dólares, a la baja 1.779, 1.770 y 1.761 dólares, en los mínimos del día 2 de este mes, los indicadores no ofrecen demasiadas señales, pero en cualquier caso por lo menos no anticipan caídas del precio, lo cual es auspicioso para el metal que tiene objetivo hoy, en la zona de 1.800 dólares en las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves. Gracias por ver el video.